Hola familia, yo soy Daniel Colino y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de nuestra sección con la boca abierta. Estamos en el capítulo número 16 y hoy os traigo una reforma total, tan total que necesito que veáis la imagen de cómo era antes esta cocina. Y es que hemos seguido manteniendo la misma forma, el mismo diseño. Vamos a ver una cocina igualmente en L, pero fíjate cómo en la misma pared o en las mismas paredes podemos cambiar por completo la accesibilidad, la comodidad y sobre todo el tono y la sensación de esta cocina. ¿Qué vamos a ver hoy? Mira, hoy vamos a ver un proyecto en color bisón combinado con un blanco brillo. También veremos una encimera en granito, granito de importación, el negro Absolute, un negro con un brillo muy chulo. Estaremos viendo un paquete de electrodomésticos Balai y una solución muy buena con previsión a un frigorífico americano. Te enseñaré también la campana FIAC de Elica que va integrada dentro del mueble. Y como algo curioso, cuando se hace una reforma de una cocina con tanto cambio como en esta, ¿Es necesario volver a azulejar todas las paredes? ¿Es necesario alicatar otra vez todo de nuevo? Hoy te voy a demostrar que no hace falta. Para ello te voy a enseñar cómo se forra una pared con un vidrio blanco. Una solución muy buena, bastante económica, que puede liberarte de todo el azulejo de la cocina. Y quédate hasta el final del vídeo porque cuando me vaya te voy a enseñar una sorpresa que hay en la terraza. Me va a encantar presentarte este proyecto, así que quédate conmigo y nos vamos a descubrir esta cocina. Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina. Y nada más llegar y mirar a nuestro alrededor podemos ver el cambio tan grande que ha sufrido esta estancia. Y hay muchos puntos importantes que tenemos que destacar. Veíamos antes imágenes de la reforma y hemos visto toda la cocina picada y sin ningún solo azulejo. Y es que eso es muy importante porque en este proyecto no se ha utilizado ni un solo azulejo. ¿Qué hemos hecho para resolver las partes que son susceptibles de salpicaduras? Lo vamos a ver hoy en este vídeo. Algo muy importante también, se ha sacado de la cocina la caldera hacia la terraza. Y la lavadora y una secadora que ha llegado nueva también están fuera de la cocina. Un vidrio que tengo aquí en la derecha para darle mayor profundidad a esta cocina también ha sido súper importante en este proyecto. Por lo tanto, se ha ganado más espacio, se ha ganado mejor accesibilidad y ahora tenemos una cocina con una forma en L que no tiene desperdicio. Me va a encantar enseñarosla poco a poco, así que quédate conmigo porque vamos a ir mueble a mueble viendo todo este proyecto. Durante la reforma se tuvo la brillante idea de colocar aquí este cristal que comunica las dos estancias, la cocina con el pasillo. Y es que aunque nos encanta tirar paredes y unir estancias, muchas veces también es muy buena idea colocar un cristal que puede unir y dar luz a dos partes de tu casa. Y ahora me gustaría explicarte toda esta pared de torres que comienza con un escobero de 30 centímetros, el espacio justo para meter tus escobas. Y en este caso pedimos al electricista que nos dejara justo aquí detrás una toma de corriente que luego en la instalación de la cocina la sacamos dentro del mueble. ¿Para qué? Para poder tener enchufado un pequeño aspirador de mano como en este caso. Con el enchufe dentro será muy sencillo recargarlo. A continuación estamos viendo un frigorífico y otro mueble. ¿Por qué? Esto está preparado porque en proyecto y más adelante nuestros clientes traerán un frigorífico americano y ahora ya tienen justo el espacio que necesitan. Así que le hemos colocado un pequeño bastidor que se retira muy fácilmente. En la parte superior queda un mueble abatible de 92 centímetros por 60 de fondo. Máxima capacidad para poder guardar aquellos artículos que no utilices con todo el tránsito normal de tu cocina. A la izquierda encontramos otro despensero que tiene la particularidad que vemos en casi todos los vídeos y es que en la parte de abajo viene con los cajones interiores. Los cajones interiores son siempre recomendables pero cuando el mueble es más estrecho, hablamos en 30, en 40, en 45 centímetros o en 50, creo que son necesarios. Porque si no, imagínate en tan poco espacio y ahí abajo para poder retirar cualquier alimento. Es mucho más complicado. Mi consejo, siempre cajones interiores. La torre de horno y microondas viene con un cajón en la parte inferior que se abre con un gola. También muy cómodo para tener grandes objetos. Y en la parte superior le hemos colocado un pulsador y todavía tendrás un espacio extra de despensa en tu cocina. En el canal hemos visto cocinas que tienen la esquina utilizada o con la esquina como en este caso cedida para una gran gaveta. Teníamos dos opciones. O colocar aquí una puerta y dar acceso a esta esquina, pero eso supondría que la gaveta fuera más pequeña. O colocar una gaveta de un metro y poder tener un cubertero de un tamaño superior. ¿Cuál elegir? Entiendo que aquí cada uno tiene una opinión, pero en este caso yo os voy a enseñar cómo se hizo. Aquí se hizo con una gaveta de un metro. Y me quiero parar para poder ver el interior de estos cajones. Fijaros qué bonito con la madera, con todo el fondo en grafeno. Qué elegante queda este cajón. La nueva colección de Santos ha pasado de un fondo de 48 a 55 centímetros. Todo esto es lo que hemos ganado en la nueva colección. Tener más fondo en tu cocina, créeme, que es un auténtico acierto. Y ahora se puede configurar también el cajón interior y colocarlo con este acabado en negro, que a mí me parece súper elegante y con colores como el visón. Le va que ni pintado. Además, en un metro y con la alta capacidad tendrás espacio para todas tus ollas y sartenes. Y para dividir las tapas, estas barras te ayudarán a tener muy bien organizada toda tu cocina. ¿Qué hicimos para poder tener diferentes tomas de corriente en esta instalación? Le hemos colocado un disco de dos enchufes a la izquierda y un disco de dos enchufes a la derecha. Simplemente pulsando en el medio, giramos y aparecen dos tomas de corriente donde más las necesitamos. Y como puedes ver, están colocadas justo en el lavavajillas porque solo ocupan hacia abajo 4 centímetros. Así que las podemos instalar prácticamente donde más nos interese. El lavavajillas lo hemos aprovechado de la instalación anterior y es que todos los electrodomésticos de tu cocina, todos los que sirvan, se pueden readaptar en el nuevo proyecto, como se ha hecho en este caso. Un bajo fregadero en 80 centímetros te dejará tener muy bien organizados todos tus productos de limpieza y en la parte inferior se pueden elegir o dos cubos de basura o cuatro cubos de basura. En este caso se han elegido cuatro cubos de basura y así tienes súper bien organizados todos los productos de limpieza de tu cocina. Me gustaría explicaros cómo se ha cerrado a techo toda esta cocina y es que en este caso y nosotros habitualmente lo hacemos en pladur. ¿Por qué? Uno, porque queda cerrado y queda hermético completamente y dos, porque al pintarlo con el techo y la pared queda fundido en toda la estancia. A mí es como más me gusta. Ahora quiero explicarte este mueble rincón que tiene dos puertas con una bisagra que tiene una apertura superior a las normales. ¿Y por qué? Porque así nos deja mayor ángulo y podemos acceder mucho mejor a retirar cualquier objeto que tengamos dentro. Solo tienes que tener cuidado que las puertas van en orden. Primero se cierra la puerta grande y después se cierra la puerta pequeña. A continuación tenemos un mueble plegable de 105 centímetros de ancho y 84 de alto que dentro guarda la campana, el modelo Ciac de Elica. Te deja además un espacio extra en la parte superior y todavía ganamos este mueble vertical que estoy seguro que vas a encontrar algo que guardar en este pequeño espacio. Para no manchar la puerta, acuérdate el tirador interior vital para no tener que colocar la mano a la hora de cerrar estos muebles. El mueble de al lado es exactamente igual, pero en este caso no lleva campana. Por lo tanto, tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel regulable para poder colocar como nuestros clientes toda la cristalería de tu cocina. Y antes decíamos que no se había utilizado ningún azulejo y es que esto que ves aquí es un cristal, un cristal blanco que como puedes ver no entra en una pieza, pero el corte se deja donde no haya salpicaduras. Con este tipo de soluciones podemos revestir la pared y evitar que se manche cuando estamos cocinando o cuando estamos fregando. También le hemos colocado una luz LED justo aquí en el fregadero porque es donde probablemente más la necesitas cuando estás fregando o cuando estás limpiando algún alimento. Y la cocina todavía hace un último giro y deja aquí un pequeño espacio y una encimera con un mueble de 80 que será un sitio perfecto cuando tengas que dejar aquí tu pequeño electrodoméstico. Hoy hemos visto en este proyecto lo bien que queda el color visón con el blanco brillo. Además, si vas a reformar tu cocina, que los azulejos no sean un problema porque hemos visto como con un cristal en todo el frente podemos solucionar ese problema. ¿Los electrodomésticos de tu cocina actual sirven y quieres reformarla? No te preocupes porque también hemos visto que se pueden readaptar en el nuevo proyecto e incluso dejar previsión para quitar tu frigorífico y colocar en el futuro un americano. Cocina cerrada al techo y una reforma total que ha sufrido esta estancia. A mí me queda todavía la segunda parte de este vídeo que es ir a la tienda y responder los comentarios, vuestros comentarios. Pero antes de eso, quiero enseñarte el último detalle. Si necesitas colocar una lavadora y una secadora en tu cocina puedes utilizar el formato en torre. Ahorrarás espacio y tendrás las dos máquinas en el sitio que ocupa una. Me voy para la tienda, voy a buscar los mejores comentarios. Quédate conmigo porque todavía terminaremos con buen sabor con las tomas falsas. Te veo en la tienda. He caído en la cuenta de que no había dicho las medidas de este proyecto. Te voy a decir, la pared donde está el frigorífico mide 2,95 metros y la pared donde está la placa y el fregadero mide 3,50 metros. Ahora ya sabes si es similar a la estancia de tu casa y ya tienes una idea de reforma si te apetece cambiar la cocina en tu casa. Y llegamos a ese punto, al punto donde respondo los comentarios, vuestros comentarios, vuestras dudas. Por eso siempre digo, si te ha quedado alguna cuestión, si hay algo que no haya explicado en el vídeo, colócamelo aquí en los comentarios. Si me estás viendo YouTube, no dudes en escribirme porque me los leo absolutamente todos. Y hoy voy a responder un comentario de Héctor Rebollo y te dejo aquí arriba el enlace para que veas al vídeo al que se refiere. Me dice que dentro del mueble de la placa, que siempre tiene tres cajones, cubertero, platos y ollas, ¿por qué el tirador del medio no está justo debajo del cubertero? Es decir, ¿por qué no hay un tirador para cada cajón? Algo así nos viene a preguntar. Bien, la respuesta es muy sencilla. Si colocáramos otro gola en la parte entre el cubertero y el cajón del medio, estaríamos una vez más restando los casi 6 centímetros que ocupa el gola. Por eso el gola intermedio sirve por arriba para abrir un cajón y por debajo para abrir el otro. Con esto conseguimos hacer las cocinas mucho más lineales. Pero si lo que te preocupa es el espacio que ocupa el gola, podemos cambiarlo por tirador o por pulsador. Sabes que hay diferentes soluciones para las cocinas. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? ¿Te apetece seguirme cada día? Te animo a que me busques en Instagram, arroba Cocinas CJR, porque todos los días subo en las historias un montón de contenido, de obras, de montajes y de todo aquello que no se ve en los vídeos. Así que estoy seguro de que te va a encantar. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? www.cocinas.cjr.com Ahí encontrarás fotos o muchas fotos de los proyectos en alta calidad. Yo soy Daniel Colino, me ha encantado presentarte este proyecto y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Nos vamos a ver hoy cómo... No, nos vamos a ver hoy... Vamos a ver hoy cómo... Lavadora y secadora... Y siempre digo lo mismo, en los mijos... En la parte superior... De cómo la quieres tener después, es... Hostia, tío... Pues va a ser complicado el vídeo, ¿eh?